Será por gusto, todo lo malo que me hagas será por gusto, será por gusto, será por gusto. Todo lo malo que me hagas será por gusto. Me pregunto que te echo y a ti que dices que ya fui, no te concentras en tu asunto, tú lo que eres es un punto. Y ese no es el tema, tampoco el problema, el que no la lleva, no la lleva, uno por uno mira, te voy a decir. Tiren con todo que aquí estoy yo para responderle, yo caminando y tú te pierdes, será por gusto, será por gusto y preparado todo el mundo. Mientras sigas hablándome, mientras sigas hablándome, te pierdes lo más pequeño y escuchas en tu asunto, tú lo más me haces así, como el viento. Mientras sigas hablándome.